En una ronda buena, te encuentras sensaciones, te meten dos, llega el reset económico para... Bueno, reset no, un poquito la debacle, que podría ser a nivel económico para el CT. Te plantas con dos o tres rondas muy fácil. O sea que realmente es un 5-0 que parece muy abultado, pero tampoco es para tanto. Pues aquí está, fíjate Colcera, con 10 ahora mismo de KD, no ha muerto ninguna vez. 10 bajas que tiene el capo brasileño. Ahora sí, compra ejercida relativamente por encima de 2K, JW con esa escopeta que se vuelve a colar. Y ahora sí, por lo que parece, van a ejercer un ataque para intentar colarse hacia secreto. Polen, que tiene que empezar a destellar. Y la escopetilla para JW, la recortada concretamente. Esto sí que es algo que se ve bastante poco, porque sí que es verdad que la XM1014 la vemos bastante. Sí, la más de vez en cuando, pero la recortada es como... Yo no la cojo ni con un palo, no sé tú. Sí que es verdad que hubo cambios, también en Anova y todo esto. Yo la recortada no he llegado a usarla ni me acuerdo de los cambios. Pero oye, cuando alguien como JW quiere sacarla, me imagino que será por algo. Ahora sí, Fer, que intenta conseguir otra baja más. Localiza a los jugadores del equipo de Fanatis. Lo está leyendo muy bien este ataque. El conjunto brasileño, Fer, que se apunta a la primera. La segunda, que también va a caer en cualquier momento, es Brolang. El portador de C4 y el tercero, Crimson, otra más para Fer. 4K. Es verdad que no una ronda, como ya bien decía Seniki, de armamento más que idóneo para el equipo de Fanatis, para el equipo Terror. Pero es que igualmente Fer ha sido muy consolidado en esa entrada para rampa. Y espérate que no se lleve Lace. Está buscando Lace contra JW. El sueco con la escopeta y le saca el fotón de subida. Es que lo que te comento, que en las escopetas hubo cambios y que el sueco ahora mismo con el tema de las armas está muy bien en cuanto a variedad. O sea que, ojo, porque cuando JW saca cositas es por algo. Y bien Fallen, que estaba esperando ahí el Pixel perfectamente con el AWP. Cierra la ronda para el conjunto de Medin Brasil. Ahora llega de nuevo en una ronda de compra para Fanatic. Y por ahora 6-0, pero sigo diciendo que por ahora no me parece determinante. Sí que es verdad que lo más positivo que puede sacar de todo esto Medin Brasil es el simple hecho de que están generando mucha economía y que las ronas son muy limpias. O sea que están siendo muy fuertes desde el mando CT. Pero insisto en que esto acaba de comenzar con lo que dice. Y van a tener ese colchón. En el caso de perder 2-3 rondas yo creo que lo van a poder afrontar. Vamos, y es que la cuarta... Además combinando de cadera, de mirilla... Ya sabemos que el AUG es un arma muy completa en ese sentido. Es divertida, ¿no? Sí, más que divertida la verdad. También lo comentaba en Corea Zin y Zenyun en el castillo anterior que la SG poco a poco está marcando su territorio. Cuidado con esta ofensiva a manos de Krims que quiere sorprender ahora mismo al equipo de Fanatic. Primera y segunda para Phelps. Es que se llevan las bajas como si fueran regalices para los niños. Otra más para Fallen que no ha tenido muchísimo trabajo de momento en estas 7 primeras rondas. Y 5 para 2 en Ike. Ah, ya, ya hay JW. El hecho de abrir la puerta está bien porque genera cierta agonía, ¿no? Por así decirlo, al CT en el punto de A. Pero claro, si Colcela se lleva JW de primera, se queda Twitch solo. Encima, saben, lo tienen desboteado. Twitch, que a decirte la bala, la pega muy bien, sí. Pero falta por salir Phelps. Un Phelps que está jugando muy bien esta ronda. Está con quien cierra finalmente desde Silo. Y 7-0 el marcador para Medin Brasil. Claro. 7-0 ya sí. A ver. Sigo diciendo que el resultado es algo lógico si Fanatic mete por lo menos 3-4 rondas. O sea, aún quedan 8 de la primera parte. Tú lo has dicho. Aún quedan muchas rondas, queda mucho margen de error. Pero también es verdad que a mí me da la sensación de que Medin Brasil sabe en cada momento lo que está haciendo. A qué está jugando contra el equipo de Fanatic. Y ya lo veíamos en la última ronda, ¿no? Cuando Grims tenía que innovar un poco, saltándose ese humo con la flash de su compañero. Y es que encima no conseguía la baja porque Phelps estaba muy bien asentado en mini. Es este mismo jugador el que ya se ubica en el punto de A. Un minuto 35 nuevamente por delante. Y, hipotéticamente, tendríamos que hablar del 8-0 para Medin Brasil por el armamento que porta Fanatic. Sí, que además Fanatic no tiene una ronda cómoda. Si aún me dices que en esta ronda, que es realmente una eco, ¿no? Tiene su utilidad y puedes entrar al punto, al menos rusiar y plantar bomba, te diría, vale, genial. Fanatic aún tiene algo que hacer. Pero realmente es que no tiene ni eso. Contaban con dos humos para... Sí, uno a la parte de garaje. Claro, uno a la parte de garaje y posiblemente otro a la parte de fuera. Bueno, sí, uno a mini, perdón, y otro a la zona de garaje. ¿Para qué? Para entrar, me imagino, acá al punto de A. Sí y no. A la vez, ¿no? Es complicado. Hay un Phelps jugando en la zona de mini que está brillando con el auge. Se ha hecho tres bajas en esta ronda. Colcera, que también va a cerrar perfectamente para el conjunto de Medin Brasil junto con Taco. Se había hecho dos, perdón, Phelps. Y por ahora, 8-0 al marcador Medin Brasil. Muy cómodos, muy... No sé cómo decirlo, actitud, ¿no? Muy neutral realmente, ¿no? Están ganando 8-0. No se vienen arriba. Yo creo que esto es fundamental. Y aquí tiene que llegar el punto de inflexión, ¿no? A manos del equipo de Fnatic. Es más, ¿ya gasta la segunda pausa? ¿Hemos tenido una pausa? Que yo recuerdo, ¿no? Igual no lo ha parecido, pero sí. Pero sí, ¿no? Ha podido estar. Pues bueno, Fnatic replanteando la estrategia de ataque, más que nada porque están viendo que no está surtiendo efecto, por lo menos lo que tenían planeado desde la cabeza. Ahora sí, también te digo una cosa. Es lo que dices tú, que en un lado CT puede destellar cualquier jugador. Hemos visto a Brolan, hemos visto a JTW, hemos visto a Twist con el AWP. Quiero hacer hincapié en que el 8-0 parece súper contundente, pero fíjate en la contra de Medin Brasil. Claro, claro. Lo máximo que tienen son 7.500. Con dos rondas, tres se van para abajo. Con dos rondas. Y eso es lo que necesita el equipo de Fnatic. Cuatro más o menos, tres, cinco para... Tres, cuatro rondas para poder sacarles primero a Medin Brasil de la economía y que con eso ya tengan su objetivo cumplida. Si luego encima meten pipas en Iki, ya vamos, apague, vámonos. Es que no es que metan pipas, es que están obligados a meter pipas. Claro, o sea, si quieren mantenerse en el partido. Realmente como Medin Brasil, tras este 8-0, consiga dos rondas más y luego te meten pipas, el partido se te complica en demasía. Se pone bastante complicado eso es. Fallen que consigue la vida de Brolan y está esperando a Krims, ¿eh? O sea, la cegadora no era mala. Fallen que se la veía venir. Uy, se ha colado Krims, ¿eh? Bueno, esto es lo que tocaba realmente, ¿no? Que Fnatic empezaba a hacer un juego un poquito más trabado para... para Medin Brasil. Lo que estamos viendo ahora es que la posición defensiva y los apoyos que pueden hacer... Uy, Taco cogiendo mucha información por detrás. ¡Qué bien, Taco! De todo el equipo de Fnatic, que se encuentra el jugador de Silo, JW que muere. Colcera, que se hacía la baja. Taco, que bebe al jugador de Silo, que se ha tirado hacia dentro del habitáculo. Y Taco, que va a pegarle la puñalada. Se quiere llevar a Silo, fallaba un poquito. Ahora tiene que llegar también Krims. No, no sé si era Krims. Sí, es Krims, el que está en garaje. Se lo pueden comer. Tienen toda la info de que tienen un jugador en garaje y otro jugador en el habitáculo de Nuke. O sea que... Pero en los problemas no tienen todo lo contrario. Acaba de solventar la ronda Taco. Ahora sí, únicamente queda Twitch. Con ese AWP le limpia. Colcera, 9 a 0. Y es lo que dice la información de Taco. Que se haya colado en ese momento. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque Fnatic estoy viendo lagunas. Pero es que... Es lo que ha dicho. Taco ha dado información de tres jugadores de cuatro que quedaban vivos. ¿Ves? Fíjate, la ronda de nuevo es limpia. Es verdad que ha muerto un jugador, ¿vale? Pero ya tienes cuatro jugadores que están rozando los 10.000 dólares. Y que obviamente ya a nivel económico, pues si no cierras el mapa lo tienen más o menos ahí. O sea que Midi Brasil lo he dicho muy bien. Por ahora, Fnatic que tiene como objetivo sí o sí el meter mínimo dos rondas. O sea, no puedes irte a un cambio de bando en un Nuke 15-0. O sea, no puedes. Es que no puedes. Y contra un Madden Brasil... Vale que vas a jugar en el Bando CT, pero remontar 15 rondas... Lo siento, Bustos, esto me parece hipercomplicado. Ojo con Phelps y Fer, que con ese fuego cruzado desde Midi y desde Heaven consiguen dos bajas contra Twitch y contra Broland. Se quedan JW, Krinsic y Exist solos bajando ya hacia el punto de B. Y ya tienen compañía. Ahora sí, JW que tiene que hacer aparecer su magia. Phelps que le está esperando. Le dice, abre la puerta que yo te invito a esta JW que cae y muerde el polvo. Krinsic se mantiene con esa CZ-75. A 35 puntos de vida su compañero Exist, el que tiene que buscar una primera baja o al menos información para su compañero Fer, el único jugador así con el apoyo de Fallen que están defendiendo el punto de B. Y fíjate con qué libertad se movía Fer, más o menos intuyendo lo que puede pasar tras los humos, ¿no? En la zona de DJ y en la zona de puertas abajo en el punto de B. Fallen que está esperando. Le dan el call de canadio a todas las puertas. Hay gente ahí. Tienen que sacarlos como sea porque también tienen que negar armas. Yo creo que están en un estado bastante cómodo. Ahora los chicos de Medim Brasil como para intentar castigar. Se llevan a Exist. Fallen que se quemaba. Se quedaba 20 de vida. Pero se queda Krins solo en un 5 para 1. Situación más que compleja para el sueco. Lo tiene que solventar mínimo con una triple. Porque si no va a empezar a construir nuevamente la economía de Medim Brasil. Taco con prácticamente 13.500 dólares. Y no te da la sensación, Seniki, de que siempre que entra Fanatic en el punto de B o en el punto de A, aunque lo hagan o se llevan dos vidas o ya todos los jugadores están a menos del 30% de la vida. Hace muchísimo daño esa pareja, esa dupla de Phelps y de Fer. Es más, aquí lo estamos viendo con el spray que es que quitan dos vidas. Bueno, a ver, también es verdad que la Ronda era una forzada de Fanatic y que en cierta medida, ves, no era la relativamente importante, ¿no? Sí. La importante para ellos puede ser esta. Pero es que ya tienes un 10 a 0, ese Seniki. Ya, ya, claro. Ya me empiezo a alarmar. Sí, es como debe ser, vaya, al menos por parte de Medim Brasil, ¿no? Si eres capaz de un 12D sacar tanto crédito ya de primeras, pues oye, y Phelps jugando muy bien desde el mínimo. Está encantando, la verdad. Está poniendo las botas. Y ahora sí, lo que tú decías. En el mapa de Nuke que también tienes que tener esa utilidad y únicamente le queda a Fanatic una flashbang, una granada HE y una granada de Molotov. Y además Brolan que está jugando con una MP5 silenciada. La mejor situación que no la tiene ahora mismo el conjunto sueco. Golem con este disparo que va a repercutir prácticamente sobre la undécima ronda. Esa cabecita que estaba muy cerca. Cinco contra tres menos dos Fanatic. Exis ha llevado un buen susto, ¿eh? Porque yo pensaba que esa bala la daba. Es bueno de Fallen. Golem que fallaba. Uy, ese también se ha atravesado. Muy bien Fallen, ¿eh? Me está gustando bastante. ¿Cuándo Fallen? Brolan que muere. Exis que le va a tirar la HE. No va a ser Fallen que se la coma. Se queda 40. Sí, inventa algo de daño. Es Colcera quien moría. Y fíjate, la londa más trabada de todas. Porque realmente pierden parte del control de toda la situación. Los chicos de Medin Brasil. Pues Fanatic está a puntito de intentar... De poder meterle, eso sí. Tienes un jugador a tres de vida. Y tienes también al bueno de Krintz. Que claro, obviamente es uno de los grandes estandartes de este equipo. Pero Medin Brasil el nivel defensivo está... Vamos, completamente falla. Fíjate Fallen que no falla la bala. Se la lleva a Exis. Y se queda Krintz. Qué listo. Y Fallen que vende ese espacio. Le deja prácticamente el plante gratis al jugador del equipo de Fanatic. Y a partir de ahí hacer el retake en pareja. Junto a su compañero. Va a conseguir plantar ese C4. Asoma Fallen. También lo hace poco a poco su compañero Fels. ¿Qué Krintz? Krintz que se tiene que llevar una doble rápida. Consigue la primera baja aquí. Que puede estar la primera ronda para el equipo de Fanatic. Pero no. Fels. Que no le tiembla el pulso. Un décima ronda para Medin Brasil. Medin Brasil 11. Fanatic 0. Es lo que te comentaba. Estoy viendo a Phelps muy cómodo. Jugando realmente bien. Y malero. De Phelps. Yo creo que hacía falta también un poco de ese empujón que pudiera pegar a Phelps al equipo. Fanatic que gasta su tercera pausa desde el bando terror. Y complicaciones no. Ahora ya sí que se puede decir que es lo siguiente. O sea. Yo os comentaba también cuando iban 5-0. 7-0. Que quizás era algo muy normal Javi. Pero. Que Fanatic no haya marcado todavía ninguna ronda. En lo que lleva de partido en un nuque. Es que lo quieres o no. Es tu pick. O sea. Por muy bueno que se ha señalado CT. Tienes que meter ahora ¿cuántas? Pues todas. 14, 15 seguidas. Está buenísima. Está muy mal Fanatic. La verdad. Y ya te digo. No sé yo si Medin Brasil. Pues tendrá la misma suerte que está teniendo en el lado CT. Pero me espero un Medin Brasil que haga por lo menos algo más. En las 11 primeras rondas de la segunda mitad. Y un Fallen que se está sintiendo muy cómodo. Se está gustando. Cambiando de píxel. Lo que nos acostumbra. Una WP eléctrico. Pero ya te digo. Es que no cualquier rifle francotirador se baja desde Heaven. Desde Sniper. Pega esa bala. Jugándose la. Claro. Imprevisible. Eso es lo bonito. Se siente muy cómodo. Eso es lo que dices. Ahora Medin Brasil que están en el limbo. Nunca mejor dicho. Totalmente. Vamos a ver qué tal está esta ronda. Porque ese es prácticamente uno de los de todo o nada para Fanatic. A nivel económico la siguiente no debería ser una buena ronda. De hecho para el conjunto sueco. Y por ahora de nuevo posiciones defensivas muy buenas de Medin Brasil. Con un jugador ya de anclado que es Fer en la parte de Secret. Esperando también a que quiera entrar Fanatic. Quiere jugar Colcera súper agresivo. Y lo hace perfectamente. Se lleva a Xiz. La baja es buenísima. Phelps ahora desde el side. Que muere bien JV doble. Pero eso sí. O lo veo con la doble. Colcera que aparece. Se lleva otra más. Ya van tres. Si no me equivoco. Para el bueno de Colcera. Falta Krimz. En un tres para uno. Si esto lo hace Krimz. Es Cristo. Pues por el momento parece que no lo es. Taco que le penaliza. Tres para Colcera. Dos para su compañero. El exjugador del equipo de Liquid. Fer que obviamente choca puños. Y es lo que dice. Es el detalle. El detalle. De ir ganando 12 a 0. Y de seguir Focus 100% concentrados. Estos son profesionales. A ver. Hay que comentar que para Medin Brasil. Yo creo que ya va siendo hora de que se lleven si no un torneo. Pues por lo menos que forjen un buen resultado. Con este equipo. Es decir. Es un equipo que. Joder. Yo cuando lo vi con los fichajes. Que vinieron también aquí al MEC. Sí. Al MEC. Al MEC y todo. Yo decía. Este equipo. Se tiene que comer a los grandes. Tiene aspiraciones de objetivos realmente grandes. Y parecía que de verdad iban a hacer eso. Y en los primeros meses. Pues por ahora. A ver. No es tanto como para decir que se iban arrastrando. Pero sí que es verdad que. Joder. Que esperábamos mucho más. ¿No? Entonces. Yo creo que Medin Brasil tiene que jugar con este tipo de actitud. Es verdad que también. Si le sigues un poco en redes. ¿No? Si eres un poco fan de ellos. Si no sigues en redes. Les he visto la semana pasada jugando a futbole. Que sí. Que está muy guay. Pero tío. Tienes un IM Sydney. Que quizás sea tu gran oportunidad. Entonces. No sé. No sé. Yo de Medin Brasil me espero todo lo bueno y todo lo malo. Es más. La EPL. Bueno. La EPL. La Pro League norteamericana. Se quedaban segundos de grupo. Luminosity. Que le rascaba ese primer puesto en el grupo C. Así que no tienen ese pase directo. Defensa nuevamente brasileña. Esto que parece Copacabana. Se están sintiendo en su salsa. Fels. Que tira la flash. Asoma. Y menos mal que no se lleva Broland. Es que están siendo rondas en Iki. Que apenas duran 40 segundos. También es verdad que es una ronda de transición. Para Fanatic con ronda de trámite. Que ya tenían economía. Ni tenían nada para comprar. Venían de una compra ya. Tres de cerrar marcador. Vemos a Theus. Uno de. Para mi gusto. Los grandes coach que hay en CSGO a día de hoy. Junto a Janko. Que Janko luego pega balas. Cuando quiere. Cuando a Niko no le dan visa. Lo que hemos visto hoy de Janko. Ha sido brutal. También es verdad que creo que los de Energy. Han dejado un poco que se luzca. Que pareciera a Niko. Pero sí que es verdad que bueno. Que Faze con esos problemillas. A ver si puede llegar también ya Niko. Y junta a todo el equipo. Para el momento que hace falta realmente. Cuando bajas al lobby. Pero tienes razón con lo de Theus. Para mi gusto Theus es uno de los coach. Perdón. Que mayor impacto han tenido en la escena de CSGO. Sobre todo con un Liquid. Que los dejó muy bien. En general. Y que a ver qué pasa con Midimbras. Yo creo que es un equipo que tiene que despuntar. Sobre todo por la labor del coach. Pues por el momento lo está haciendo francamente. En esta primera mitad del primer mapa. De este último mejor de tres. Fer que se lleva la doble. Con el apoyo de Fallen. Es el AWP brasileño. El que consigue la tercera vida. Otra vez la situación reiterada. Cuatro contra dos. Y espérate que Fels va a somar. Y le va a pegar la torta a JW. Madre mía. Fels jugando súper cómodo. Súper bien. Todo el equipo de Midimbras en general está jugando muy bien. Pero Fels es que es de verdad. Para mí es el que está brillando en defensa. Por parte del conjunto brasileño. Fallen también por cierto. Con los disparos que está metiendo. Que parecen ser cintos. Muy seguro. Muy bien. 14-0. Parece que le están. Ahora sí que se le pecaras un poquito más de felicidad. A los chicos de Midimbras. Siguen serios por supuesto. Pero es que 14-0 a Fnatic. Que es otro equipo de los que también. Que por nombres tú dices. Joder. Es que este equipo tiene que despuntar. Tiene que hacer cosas a nivel internacional. Y que no llegan tampoco los resultados. Son dos equipos que están más o menos en la misma tesitura. En la misma situación. Y ahí estamos viendo el otro partido en paralelo. 2-1. Que va ganando de momento el equipo de Big. En mi pick recordamos que empezaba perdiendo 16-13. Contra Renegade. Pero igualmente hacía un muy buen partido. Y luego ganaba 2-0 a United. Con un Zef que estaba a un nivel increíble. Esperemos que sigan así los coreanos. Y también esperemos que Big sigan vivos. Porque la verdad es uno de los equipos favoritos. Para por lo menos plantarse en los play-offs. Pues ojo porque parece que Fnatic puede plantear por fin. A primera ronda del partido. Desde el bando Terro. Van a hacer el plante. Es un 4-4. Espérate porque todo puede pasar. Van a tirar la cegadora. No es mala. Para ganar algo de tiempo. Fer que se lleva a JW. A ver qué hace desde Heven. Que esto puede hacer mucho daño. Aquí para Coltera. Salía Tacos. También se hace el reflux. Se queda solamente Broland. Por parte del conjunto de Fnatic. Con MPS se lleva también al bueno de Fer. Es un 2-1. A ver qué puede hacer. Que puede solventar. Fnatic le pega la balita. ¡Qué buena! Y primera parte entera para el conjunto de MIM Brasil. Esto yo no me lo esperaba más. Vaya primera parte del conjunto brasileño. Apisonadora desde Latinoamérica. Impecable la actuación por parte de estos 5 jugadores. También las caritas. Que son otras por parte del conjunto sueco. Nosotros que hacemos una pequeña pausa. Y enseguida volvemos hasta ahora. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 puntos, va a intentar guardar el jugador brasileño, le está encontrando JW, JW que firma la triple y también la tercera ronda que va a manos del equipo sueco, 15-3 Pues 15-3 ya salvan 3 puntos de partido y es que es así de bestia, ¿no? Realmente decir esto en la comienzo de la segunda parte, ha salvado 3 puntos de partido ya Yo creo que esto es de las pocas veces que narro un 15-0, pues sí, yo también Sobre todo en una IEM Y es curioso, ¿no? También hay que recordar que es verdad que no se están jugando, o sea, se están jugando perdón, el asegurar los cuartos de final mínimo en esta IEM de cine Es que ya es bastante para los dos equipos y descanso, y mucho descanso Y el problema es que abajo te espera ¿Vale que es verdad que el primer partido te espera para mañana? O para esta tarde, o sea, no, mañana ya Mañana, mañana Será contra Chiefs, que te digo, bueno es asequible para un cualquiera de estos dos equipos Pero por el otro lado está FaZe y Greyhound, muy probable que sea FaZe, y como vengan y con ganas de repartir, si es que llega Si es que llega, tú lo has dicho Ojo al partidazo que podemos ver también como final del over bracket Partidazo, el que estamos viendo de momento a manos del equipo latinoamericano Ahora sí, primera baja nuevamente en la defensa para JW, una pena que no haya aparecido Jesper, en esa primera mitad Brolan, que encuentra el bracito de Colcera le deja bastante, bastante tocado al brasileño, 24 puntos de vida y JW otra vez que tiene que impedir a esta entrada a manos del equipo rival A ver, Fer, si se lo espera se lo lleva muy el JW, pero Fer hace el refresh con esa Z y recupera una M4-4 Ahora sí, Fer en situación de 3 contra 4 La mala noticia es que sus compañeros no han conseguido recuperar más armas más que esa de JW Twist custodiando la ubicación de DJ Colcera que va a subir en cualquier momento y espérate que el pixel ahora mismo no es del todo favorable Ahora sí Fallen va a empezar a acudir en el apoyo de sus compañeros Brolan con la primera baja otra más a manos de Colcera Twist que no se está enterando de absolutamente nada pega la bala sobre Colcera pero es que espérate, todavía queda Fallen acaba de recoger SM4 Grimms que le elimina Cuarta ronda para Fanatic Madden Brasil 15 Fanatic 4 Bueno, pues ahora llega la ronda importante para Madden Brasil la ronda de verdad, ¿no? Porque van a tener compra completa me imagino que si no con toda utilidad casi toda la utilidad posible Entonces, bueno estamos viendo ahora caras un poquito más serias en Madden Brasil en comparación a lo de antes que estaban como más neutras realmente más relajados y mira, de Cluses aquí nos ponen, ¿no? que había un 16-0 y no me ha dado tiempo a leerlo bien en una IEM lo más cerca de un 16-0 es lo único que he leído en una IEM, ya está no me ha dado tiempo a verlo pero bueno había una curiosidad ahí siempre mola siempre nos estamos en los compañeros internacionales alguna que otra cosita interesante Pues sí, la verdad es que sí Y de momento hemos visto una primera parte de monólogo de Madden Brasil y ahora viene debería de venir o de llegar el monólogo de Fanatic Claro, pero es que en esa comparación de monólogos por lo menos en mi opinión el de Madden Brasil es más divertido Claro, estoy viendo un Madden Brasil que está haciendo algo más en el lado terror y que está quitando bastantes armas y no deja construir del todo la economía doble para Coltera Espérate que no se acaba aquí otra más para Phelps solamente queda Broland solamente queda Twist bomba plantada últimos 40 Broland que muere encima por timing le favorece al bueno de Fallen se queda Twist solo en un 5 para 1 por una VP me parece extremadamente complejo de esto falla encima la bala le va a salir entre los dos jugadores tres ya incluso de Madden Brasil que cierra este mapa de Nuke con un 16-4 ni más ni menos tras una primera parte perfecta 15-0 Mag que acabamos de ver cómo estará la moral del conjunto sueco y cómo estará lo que te he dicho la moral del equipo de Madden Brasil que ahora sí se van a ir a su pick se van a ir a su elección a su territorio de confianza Exis que está hablando obviamente con los jugadores tienen mucho que hablar eso sí nosotros que hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos con ese segundo mapa hasta ahora hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!